¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.333 del 13 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 7 9 1 9 Repito, el número ganador es el 7919. Felicitaciones a los ganadores. Este es un momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!